Hoy no es un buen día Solo un mar profundo Y mi cuerpo dice donde está lo nuestro y el remordimiento Desde que tú no estás me asusta despertarme Y hace tiempo que no tengo más razones para ser feliz Desde que tú no estás me cantan nuestras flores Y el silencio me desnuda para no dejar de ir Hoy no es un buen día para recordar Las palabras sobran y los sentimientos Brotan como el agua de los manantiales Y mi cuerpo dice donde está lo nuestro y el remordimiento Desde que tú no estás me asusta despertarme Y hace tiempo que no tengo más razones para ser feliz Desde que tú no estás me asusta despertarme Y el silencio me desnuda para no dejar de ir Desde que tú no estás la vida no es igual No aguanto la soledad Es tan difícil vivir sin ti que a veces hablo en silencio Desde que tú no estás la vida no es igual No aguanto la soledad Mis sueños te reclaman Porque despierto besando la cama Desde que tú no estás la vida no es igual No aguanto la soledad Y me llevas a un punto de locura El silencio me desnuda para no dejar de ir Desde que tú no estás la vida no es igual No aguanto la soledad Me desespero camino lejos y no te encuentro Y me arrepiento Desde que tú no estás la vida no es igual No aguanto la soledad Al amanecer vuelvo a despertar Y me enfrento a esta soledad Desde que tú no estás la vida no es igual No aguanto la soledad Hoy con mis amigos para olvidar Hoy no es un buen día para recordar Hoy no es un buen día para recordar El sentimiento me brota como un manantial Hoy no es un buen día para recordar Hoy no tenerte me hacen sentir muy mal Hoy no es un buen día para recordar Y eres el pasado que nunca podré olvidar Hoy no es un buen día para recordar Te circulo, te digo oye la Hoy no es un buen día para recordar No aguanto la soledad Sin embargo la soledad Música Música Gracias por ver el video